¡Fue el disparo! ¡Gooooool! ¡Cayó el primero! El árbitro deja correr bien. ¡Vele! ¡Córner al corazón del área! ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Se viene la espalda! ¡Gooooool! ¡Ahí está el del empote! ¡Granocas siendo en París, papá! ¡Bobio Silva! ¡Le pegó! ¡Ahí está! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Lo que están logrando, por favor! ¡Está casi cerca de quedarse con ellos la victoria! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!